En el barrio Quinto Patio, en el municipio de Villa Altagracia, donde reside Leuterio Simón junto a su esposa y sus dos hijas, el peligro al que están expuestos es inminente. Yo tengo mucho temor de que, por ejemplo, que entremos al baño y que colapse uno de estos. La cocina y el patio de la estrecha vivienda que por más de 30 años habitan sucumbieron lentamente. Ya lo que nos queda ahora mismo es la sala y esto es donde estamos. El baño, miren la condición que se encuentra, que ya no lo estamos usando. Leuterio es un trabajador informar de 56 años, que con gran preocupación asegura temer por su vida y la de su familia. El problema está, y está latente, porque cada vez que cae una gota de agua se derrumba un pedazo. Un drama similar vive la señora Ana Francisca Vallejo, quien perdió parte de su vivienda tras ser socavada por las aguas del río Jaina. Los vecinos, la mayoría se le han derrumbado el patio, parte de las casas. Yo misma he tenido que abandonar mi vivienda. Aún atemorizada, Francisca señala el lugar en donde estaban los baños de su antigua vivienda, la que se vio obligada a abandonar, por temor a que ésta colapsara por completo. Según el río, cada vez que va creciendo, va llevando parte. Este río se ha llevado más de 60 metros del patio que tenía estos baños. La tierra, cada vez que llueve, se va derrumbando. Y ya los vecinos han perdido los baños, han perdido la cocina, han perdido habitaciones y nadie dice que esta bosque es mía. Sisto Portorreal es un trabajador comunitario que también siente preocupación por los estragos que por décadas viene causando las crecidas y desbordamiento del río Jaina en el municipio de Villa Altagracia. Porque si este río rompe por la cabecera de la Duarte, se va a tomar el pueblo entero, la parte baja, y queremos evitar ese problema. Y hemos sufrido eso todo el tiempo. Tenemos diputados, senadores, gobernadores, toditos vienen aquí. Nada más en las elecciones, después nos vienen más. Julio Soto es un líder comunitario que preside la Junta de Vecinos Cataray y Quinto Patio, comunidades que aglomeran la mayor cantidad de personas que habitan a la ribera del importante afluente. Si hay que tratar de canalizar el río, hacer un muro de contención para que cuando llueva no se derrume en casa, pues se están derrumbando casa por casa. Ayer mismo se fue una en el barrio de Enriquillo, en la calle Enriquillo, allá abajo del río. Por eso, porque la autoridad se ha olvidado de este pueblo. La construcción de un muro de contención es un reclamo de los Villa Altagracianos. Eso pese a la indiferencia de las autoridades. Temen que sus casas colapsen por la frecuente crecida del río Jaina. Tememos por nuestra vida, pero claro, estaría pena y vergüenza. Mira, el jueves pasado, aquí nadie durmió. Pendienten que el río se iba a llevar a las cuantas casas más. Ellos vienen y no hacen promesas, pero luego se van y no vuelven. Si usted se pone a ver, usted va a ver como 100 casas cayendo ya arriba del río. A una semana del paso de la tormenta Isaías por el país, las crecidas aguas del río ya volvieron a su cauce. Las furiosas aguas causaron fuertes estragos en este municipio, donde unas 15 comunidades quedaron totalmente incomunicadas y sus habitantes fueron socorridos por las autoridades, como fue el caso de esta joven embarazada. Se nos hace muy difícil la comunicación, quedamos comunicados con realmente los mismos motores para salir y ir al paso, para salir al pueblo a comprar y a cualquier cosa. Y cada vez que pase una tormenta, nos pasa este pequeño problema. La urgencia de que las autoridades construyan el muro de contención solo es parte de las tantas calamidades que enfrentan los villaltagracianos, quienes aseguran sentirse ignorados y abandonados por las autoridades. Villa Altagracia es un municipio de la provincia de San Cristóbal, que cuenta con una población de aproximadamente 105.000 habitantes, siendo el empleo informal su principal fuente de sustento. No tenemos empresa grande, más que cítrico dominicano, que está instalado aquí, y una que otra fábrica de tela, de cartones, y el empleo, por ejemplo, como los empresarios que tienen un repotipo, un goermadito, pero aquí no hay ningún otro tipo de fuente de empleo. El alcalde de la zona asegura estar al tanto de las tantas problemáticas que afectan a los habitantes del empobrecido municipio y de la urgente intervención que requiere el afluente ante el peligro de muerte al que están expuestos quienes residen en la cercanía del río. Han visto muchas propuestas de trabajo. Es cierto que el tema del avión es caro, pero no es menos cierto que el río produce su propia riqueza, que son los agregados, que una compañía. El funcionario dice que junto a distintas organizaciones sociales y comunitarias se encaminará en el desarrollo de un plan estratégico con el cual se pretende gestionar la intervención del gobierno central. Nosotros como alcaldía, conjuntamente con los moradores del sector, estamos y vamos a canalizar lo que es un movimiento para darle seguimiento a ese tema. El río Jaina es considerado uno de los más importantes del país. Nace en la loma El Zumbador, Maimón, al noroeste de Villa Altagracia. Continúa su curso de 86 kilómetros hasta desembocar en el mar cerca del municipio Bajos de Jaina. El caudal de las aguas de este importante afluente se ha visto afectado por el alto grado de contaminación y por la extracción indiscriminada de materiales para la construcción y la deforestación de sus cuencas. En el municipio de Villa Altagracia, decenas de familias habitan próximo a la ribera del río Jaina. La indiferencia de las autoridades que no dan respuesta a una petición de seguridad ciudadana, como es la petición de construcción de un muro de contención, podría causar una terrible catástrofe, lo que sería la crónica de una muerte inicial. La indiferencia de las aguas de la ciudad de Villa Altagracia y la deforestación de las aguas de la ciudad de Villa Altagracia.